Al ir a verte Se hace en mí Luces de camino de amor Tú, mi delicada flor Luces de camino de amor Tú, mi delicada flor Sos el remanso de mi corazón Pones tu alma, tu fragancia Y el sutil encanto de mujer Para llenar de canto mi ser Y aliviar mi gran dolor Mi alma entristecida Y agobiada Y a mi espíritu Tú eres mi delicia En el instante de esta vida Tú, mi niña, eres mi vida En el instante de esta vida Tú, mi niña, eres mi vida Al ir a verte Se hace en mí Luces de camino de amor Tú, mi delicada flor Luces de camino de amor Tú, mi delicada flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!